Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto y chota, sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi boom, boom, con mi boom, boom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi boom, boom Con mi boom, 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 boom Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde me par de botellas y ahora toma la carete Yo también tengo una jipeta, la tengo fuletea contra mi shawty Dejamos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, tola baby Quieren party, un comentari, fuera de lugar y te vamos a romper Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope No soy chota, sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi boom, 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 boom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi boom, boom, boom Con mi boom, boom, boom Roca, pero no pueden con mi boom, boom, boom Y si hay alguien que me rompa ¿Por qué no pueden con mi pom-pom? Con mi pom-pom, con mi pom-pom Esperando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que está romcando Tú pa' darme la de que me grita eres veloz Pero se rumora por ahí que eres precoz Por más que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Rontar, pero no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa ¿Por qué no pueden con mi pom-pom? Con mi pom-pom, con mi pom-pom Rontar Oh Chau, chau, chau